Si la sociedad no lo mirara diferente, quizá podría ordenar una parte de su confusión, o por lo menos entender por qué a veces ellos no lo hacen. Yo entiendo su lucha por superar sus limitaciones, porque le gusta correr igual que yo, empujado por una vida que apenas llega a comprender. Yo entiendo el gran esfuerzo que todo esto representa para ti. Piensa en ellos. Todos somos campeones. Soy Ángela Tenorio, embajadora de Olimpiadas Especiales. Olimpiadas Especiales. Todos somos campeones.